Estoy esperando ya verte Estoy esperando ya verte Estoy esperando ya verte Estoy esperando ya verte Estoy esperando tenerte Estoy esperando ya verte Estoy esperando tenerte Tanta caída que me ha hecho más fuerte Desde lejos se nota que me mientes Es algo que simplemente se siente Ceniza y un mundo entre el ambiente Ahora esa gente me ve diferente Yo apartado nada que me contente Apartado, tan callado, pensando en topado ¿Qué ha pasado con mi vida? Todo lo que ha cambiado A papá ya no lo veo desde el mes pasado He llorado, he caído a un lado, nadie ha estado Me toca curar mis heridas yo solo Me toca curar mis heridas yo solo Pensando todo el día hay otro rolo Pensamientos que ni siquiera controlo Pura mierda que pienso mientras estoy solo Déjame un rato de aquí, déjame un rato Déjame un rato verte, deja un rato tenerte Estoy haciendo el fuerte, pero por dentro sé que no puedo detenerte Déjame un rato verte, dejo un rato tenerte Me estoy haciendo el fuerte, pero por dentro sé que no puedo detenerte Estoy esperando tenerte Estoy esperando ya verte 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 Estoy esperando tenerte Estoy esperando tenerte